El equipo oaxaqueño que comanda Agustín Bandiera logró un importante triunfo como visitante al derrotar el sábado pasado al deportivo Ixmiquilpan con marcador de 4 goles a 2. Tigrillos que ha tenido que sortear con diferentes problemas administrativos ha sabido reponerse a las adversidades y sigue sumando y escalando lugares en la tabla general. La escuadra oaxaqueña actualmente tiene una racha de 4 partidos sin derrotas, con 3 victorias y un empate que le ha permitido situarse en la octava posición del grupo 3 a tan solo 3 puntos del quinto lugar Sultanes de Tamazunchale. Hay que recordar que Tigrillos Dorados había conseguido victorias ante equipos que se encuentran en la parte alta de la tabla, como el Sefor Coctemos Blanco y la Universidad del Golfo de México, sin embargo las victorias le fueron retiradas en la mesa y a cambio se le sumaron derrotas de 3 goles por cero. Tigrillos en su último partido del sábado se mostró como un equipo con personalidad y se plantó bien en una cancha muy complicada, sin embargo el buen trabajo que realiza todo el plantel durante la semana le han permitido conseguir importantes resultados como visitante. De seguir con este paso Tigrillos estará acercando los puestos de clasificación a la liguilla de la tercera división profesional del fútbol mexicano. Los dirigidos por Agustín Mandiera regresaron a los entrenamientos en la alfombra verde de Tlacochaguaya, preparando su próximo encuentro en el cual recibirán a Puebla Zay y con muchas posibilidades de alcanzar una victoria más para seguir escalando posiciones, informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.